Con medicina espiritual, los sujetos del Mesías Yo te llamo su historia, que no se va de ni menos, te extraño a tu alma Puedo estar, perdido en un río de lluvias, subiendo aquí en la noche oscura, tu luz pueda llegar a mi Puedo ser, un hombre con un grito agente, que sueña, que llora y que siente Tratando de llegar a ti Me sorprendí, cuando llegaste así, sin avisarlo Al vivir, lo que se encuentra aquí Aquí, aquí, aquí Me sorprendí, cuando llegaste tú, sin avisarlo Puedo ser, sí, aquí Ya sabes, de mí, ya sabes, de mí Ya sabes, de mí, ya sabes, de mí De mí, tú cuidaste Y este es mi lugar, estar en tu presencia Tú y yo tenemos una historia, que no se va de ni menos Puedo estar, perdido en un río de dudas, soñando aquí en la noche oscura, tu luz pueda llegar a mi Puedo ser, un hombre con un grito agente, que sueña, que llora y que siente Tratando de llegar a ti Me sorprendí, cuando llegaste así, sin avisarlo Puedo ser, sí, sí Y sé, sí, sí Y sé, sí, 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 sí De ti Y sé, sí Me sorprendí, cuando llegaste así, sin avisarlo Puedo sentir, sé, sí, sí, sí Suigraste de mí, sí, 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 sí Cambiando lo romántico, a lo tropical, los unidos, el mesías papá, la unión poderosa Oliejo el saquín, sácale fuego a esa huirá, los unidos, el mesías papá Oliejo el saquín El mesías Alabando al creador, con un sentir musical libre Quiero ver con tus ojos, yo quiero oír tu dulce melodía Quiero ir donde vayas tú, aunque el viento llegará Hazote mi vida, yo sé que en mi barca te harás No hay amor que sacie mi corazón No hay amor que brinda su vida por mí Te amo, mi Cristo te amo Venciste en la cruz, digno eres Jesús Mi Cristo te amo Quiero hablar Lo que hablas tú Mi caminada Y seguir en tus pasos, mi vida seguro estará Y yo sé que no hay amor que sacie mi corazón No hay amor, no hay amor que rinda su vida por mí Te amo Te amo Mi Cristo te amo Venciste en la cruz, te vuelves Jesús Mi Cristo te amo Te adoro Te adoro Te adoro Mi Cristo te adoro Te adoro No hay nadie como tú Eres digno Jesús Mi Cristo te adoro Mi Cristo te adoro Y con la unción poderosa Los suspilos del Mesías El ejército de muerte te quería derrotar Hizo hasta lo imposible para verte atrasar Y un madero y una tumba te pudieron dominar No sabían, no sabían el más grande de la vida Has vencido eternamente en obediencia y con poder Al maligno lo has puesto por estrado de tus pies Tú eres el rey de gloria al que vive y a quien doy Toda la gloria va en ti y victoria Y ese piano, alabando Dale con si Miguel La fuerza de la dulcidad, trambigar Los suspilos del Mesías Alabando al padre Con música El cielo y la tierra se unen Para darte la gloria Solo a ti Jesús El cielo y la tierra se unen Para darte honor Alabando a todos Al padre con el corazón El cielo y la tierra se unen El cielo y la tierra se unen Para darte honor Para darte honor El cielo y la tierra se unen Para darte honor Para darte la gloria El cielo y la tierra se unen Para darte honor Para darte honor Porque ante ti Señor Toda rodilla se doblará Y toda lengua confésará Poderosa unción Poderosa unción Los suspilos Yo me canso de alabar Tu nombre Porque solo tú eres Dios Pasan y pasan los años, yo a ti, te cantaré Tú nos uniste Señor, para hablar de tu amor Solo te pido mi Señor, que nos ayudes a llegar, hasta el final Tocando el cielo, con música, un sufrir me decía La, 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 la Venimos a adorarte, Rey de Reyes Tú me rescataste, y me perdonaste Hoy te alabamos, y declaramos Que no hay mejor lugar en este mundo, que estar entre tus pies El cielo y la tierra según, para darte la gloria Toda la gloria El cielo y la tierra según, para darte honor Y desde que le haces una repara, con una unción bondosa Suena, un río El Mesías Agro ¡Gracias! Gracias Señor Raquel Sacrificio En la Cruz del Calvario Por tu infinito amor Impresionante amor El amor que me salvó Y con esencia espiritual Los oídos del Mesías Lo llevaron al Calvario Cargando en una cruz Y con azotes que daba Cuando caía mi Jesús Su manto blanco quitaron Suerte que echaron en él Y todos de él se burlaban Perdón por ellos Que nos pidió Siento en el alma Un gran dolor Lo que mi Cristo Sufrió por mí No habrá ni al mundo Hombre igual Que de su vida Por mí en la cruz Música Abrieron sus lindas manos Con esos clavos Con esos clavos tan grandes Los golpes tan dolorosos Lo soportó Lo soportó Mi Jesús Su manto blanco quitaron Suerte que echaron en él Todos de él se burlaban Perdón por ellos 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 Siento en el alma Un gran dolor Lo que mi Cristo Sufrió por mí No habrá en el mundo Hombre igual Que de su vida Que de su vida Pobre en la cruz Y con la unción poderosa Los ungidos Del Mesías Del Mesías Saborcito nuevo Música Como una esencia tropical Diferente Y dulce Padre en la cruz Música 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 Señor Jesús, enséñanos a orar, enséñanos a buscar tu rostro todos los días Enséñanos a amarte, a conocerte más y más Padre, dime cada día, lo que es bueno y lo correcto Enséñame todos tus caminos Y guarda mis pasos en la luz Tantas cosas vendrá y se irá Pero tú serás el mismo Y ahora lloro que me enseñes la verdad Y que me des poder a través de tu nombre Y que me des poder a través de tu nombre Música Padre, dime cada día, lo que es bueno y lo correcto Enséñame todos tus caminos Música Tantas cosas vendrá y se irá Pero tú serás el mismo Música Y ahora lloro que me enseñes la verdad Y que me des poder a través de tu nombre Y que me des poder a través de tu nombre Música 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 Aleluya 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 Reinas tu poderoso Señor Aleluya 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 Reinas tu poderoso Señor Aleluya 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 Pero eso vino eres tú, vino eres tú, amén Aleluya, Aleluya, te adoramos Señor nuestro Rey Aleluya, Aleluya, te adoramos Señor nuestro Rey Aleluya, Santo, Santo Y eres santo, salvador Santo eres tú, santo eres tú Tú eres santo, santo Tú eres santo, salvador Y no eres tú, bueno eres tú Aleluya, Aleluya Y desde guineales, con una unción humedosa Los sonidos de Mesías No nos cansaremos de darse gloria, de darse honra Música 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 No hay comparación Mi hermano, y vayas donde vaya Su amor por ti es incondicional No es como yo, aunque se haya hecho carne Y mi hermano se llame No, no es como yo No es como yo En el cielo está su trono Su poder lo llena todo No es como yo La pureza y santidad Su amor por ti es incondicional No es como yo No hay mejor lugar que estar ante tus pies Adorándote sin Dios No, no, no Y no podríamos vivir Alejado de ti Señor Porque te necesitamos Te necesitamos Señor No, 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 no No, 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 no Y de malo estás, no hay comparación Desde Quimerales, Guatemala, la evolución espiritual Los juguetos del Mesías Música 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 Sentado sobre un trono firme Siempre reinarás lleno en majestad Tu nombre es incómodo ¿Quién se comparará? No hay otro como tú Cristo príncipe de paz Príncipe de paz Gobiernas con autoridad Admirable Dios Invencible, invencible Todopoderoso Todopoderoso eres tú Jesús Jesús Música Sentado sobre un trono firme Tu gobierna soy Amado salvador Santo, grande y poderoso Música Cristo príncipe de paz Cristo príncipe de paz Música 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 De paz, gobiernas con la autoridad Admirable Dios, invencible Todopoderoso eres tú ¡A ritmo trópica! ¡A ritmo trópica! Sentado en el trono, lleno de majestad Vive Jehová por siempre Vive Jehová por siempre Sentado en el trono, lleno de majestad Vive Jehová por siempre Vive Jehová por siempre ¡Y qué conyigo! ¡La flora, gobiernos con la autoridad ¡Los sonidos! ¡El vecino! ¡Los sonidos! ¡Los sonidos! ¡Los sonidos! ¡Los sonidos!